hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy en este nuevo vídeo te vengo a hablar de la portada del día de la noticia del día la noticia de la que todos estamos hablando todos los programas y es esa portada de la revista de lectura donde ellos confirman que marta riesgo la periodista y antonio david flores pues están viviendo juntos en el programa de anna rosa que es uno de los programas donde ella trabaja pues estaban todos absolutamente sorprendidos pero antonio rosy ha dicho que habla supuestamente iban a tener las palabras de marta riesgo pero este definitivamente ella decidió no hablar no por la movida por lo que sea pero antonio rosy habló con ella más o menos cuando ya en la sección de cotilleo estaba adelantada ya ven habían ido a comerciales etcétera y entonces ella pues lo ha confirmado ha confirmado ese secreto a voces y por más que hasta ahora tanto ella como antonio david flores trataban de llevar su relación en secreto entonces antonio rosy lo anunciaba yo he hablado hoy con marta me ha contado que no van a negar la evidencia porque están juntos el pasatiempo en casa de ella no niega la evidencia ella es una mujer soltera y él es un hombre separado separado perdón entonces decía antonio rosy que a partir de ahí pues no hay que ahondar en esa historia y también antonio montero pues ha comentado que también habló con marta riesgo y ésta le decía que estaba perdidamente enamorada de antonio david flores entonces claro hay unas imágenes de de la pobre olga moreno porque sinceramente sí que de hecho marta lópez ha tenido una movida hoy en sálvame porque ha venido carmen alcaide a carmen alcaide ahora en el programa sálvame es la más vendida de todas es como bueno así como estaba o está maría patiño carlota corredera pues esa misma actitud la tiene ahora está carmen alcaide entonces le gritaba en la cara a a esta marta ríe a perdón a esta marta lópez que olga moreno no era su amiga simplemente porque ya ella desde hace tiempo sabía esto y no se lo había comentado vamos a ver marta puede saber mil cosas que le ha comentado este su amiga olga moreno de la cual marta lópez dice que ellas hablan por lo menos tres veces a la semana y ella y la misma marta ha dicho mira yo sé cantidad de cosas de olga que yo no comento aquí qué pasa que kiko hernández estaba después de esta discusión que tuvo ella con carmen alcaide le está diciendo vamos a ver esto es una noticia que sabe todo el mundo lo sabe hasta rocío flores porque kiko hernández está empeñado en que rocío flores sabe esto desde hace tiempo porque la idea del programa y la idea de la fábrica de la tele de salva me de kiko hernández de todos de patiño es predisponer o indisponer a rocío flores con olga es decir que olga le diga a rocío flores es decir que tú lo sabías y no me dijiste nada entonces ellos están intentando de que olga moreno se sienten el plató están decía está maría patiño marta riesgo y rocío flores lo que quiere es blanquear la imagen de antonio david flores entonces el fin de sálvame es primero que marta perdón que olga moreno se siente allí que olga moreno y rocío flores se dejen de querer poner a rocío flores como que sabía todo esto desde hace tiempo y no se lo contó a olga que ha tapado esta relación de del padre vamos a ver la posición de rocío flores es una posición sumamente incómoda porque ella es hija de antonio david pero también ella quiere muchísimo a olga como una madre también era amiga de marta riesgo entonces una posición si tú te pones a ver sumamente incomodísima evidentemente ya tiene que tirar para el papá pero también va a proteger a olga porque ella tampoco quiere que olga sea enemiga de su padre ella necesita que ellos se sigan queriendo y que y que siga siendo este un ambiente cordial y bonito de familia otra noticia que han salido por ahí es que supuestamente la familia de olga está súper decepcionadísima de antonio david flores también están diciendo en sálvame que antonio david flores en este momento está en málaga no iba desde reyes porque él pasó las fiestas navideñas en málaga pero ya el día de reyes y que estaba ya con marta riesgo celebrando esos días y ha regresado a málaga lo cierto es que hay unas imágenes muy desgarradoras desde mi punto de vista tal cual es el rostro de una persona que viene como de un velorio era la la el rostro y el rictus de de olga moreno ni siquiera abrió la tienda puso un cartel en la tienda donde dice cerrado por enfermedad abrimos el 17 de febrero y en su página de instagram también ella dice que las ventas serán solamente online que la tienda física permanecerá cerrada hasta el 17 17 de enero no si sino no 17 de febrero sino 17 de enero si mal no recuerdo entonces olga estaba con una cara absolutamente desaliñada el pero el pelo alborotado incluso se veía la cara como bastante hinchada de haber dormido dormido profundamente y según dicen algunos que se va con la familia a pasarse unos días allí que había estado en casa de rocío flores por la mañana después que cerró la tienda y nada lo que sí te puedo decir es que la cara de olga pues era un drama en el programa de sálvame está kiko hernández disfrutando lo de lo lindo está disfrutando maría patiño prácticamente de todas las historias donde ella la ponen como que es una mala periodista pues en este caso también dice que ella sí que lleva información que ella sí informa que ella controla la veracidad de las informaciones entonces porque ella que sabía que sabía todo esto pero como a ella la ponen de mala periodista y era básicamente hablándole a antonio david cuál es el juego ahora de sálvame pues poner como que antonio david es el que ha manejado a todo dios seguimos en la misma línea manejado ha utilizado a marta riesgo ha utilizado a olga moreno y ha utilizado a la hija porque digo esto porque esta mañana en el programa de anna rosa todos decían vamos a ver sabemos dónde está holga la hemos visto sabemos dónde está marta riesgo pero dónde está antonio david dónde se esconde antonio david porque no hablado tienen que dar explicaciones ahora sí interesa antonio david de hecho sálvame pues ha hecho una una entrada de programa sabe cómo hacen ellos una presentación con la cara de el rostro así de antonio david con con una capucha puesta porque estaba este equipo hernández burlándose que que según como entre y sale equipo perdón antonio david flores de de la casa de marta riesgo es como que si fuera a saltar un banco es decir con una capucha con una gorra con gafas más la mascarilla entonces pareciera que va a saltar un banco entonces bueno lo que sí te puedo decir es que maría patiño está disfrutando este momento muchísimo kiko hernández ni se diga no aquí van de familia feliz jaja mira dónde está la familia feliz mira puros comentarios fuera de sí a marta la han hecho gritar y todos burla prácticamente burlándose de ella excepto montero eso diciéndole que la han utilizado todo este tiempo porque holga todo este tiempo sabía que ya no iba a volver con antonio david que sabía que antonio david ya estaba con marta y que rocío flores también lo sabía que han mentido a los jefes de media ser todo esto lo están diciendo vamos a ver todo esto lo están diciendo allí en sálvame cómo ha podido marta riesgo y rocío flores mentir a la a los jefes a los altos ejecutivos cuando esta era una noticia que ella había negado por activa y por pasiva y rocío flores también sabía que su padre estaba con marta riesgo y no dijo nada vamos a ver que la gente podrá trabajar en la nasa la gente podrá trabajar en el parlamento europeo donde sea pero la gente tiene una vida privada y entonces marta riesgo si está enrollada con este hombre que es una de las personas que más polémica ha tenido durante estos nueve meses que han transcurrido va ella y a sentarse mira si estoy liada con antonio david somos amantes desde el confinamiento es decir marta riesgo le dijo por cierto antonio montero que supuestamente cuando la época del confinamiento que es cuando se decían que ellos habían empezado esta relación ella ha negado eso que supuestamente eran súper amigos pero bueno que transcurrido el tiempo pues se la relación se ha convertido en una relación amorosa esa relación de amistad pues se ha puesto se ha este convertido en una relación amorosa pero bueno en todo caso todo el mundo también se pregunta qué va a pasar con david flores que va a pasar con rocío flores siempre ha dicho que ellos van a tratar por también por la niña pequeña que tiene olga y antonio david de llevar la fiesta en paz de seguir siendo una familia unida que por cierto belén ro ha colgado varios tweets bastante chocantes y antipáticos en el cual no hay que eran una familia unida donde está mi marido conozca a mi marido empezó a hacer comentarios así en twitter muy malintencionados que ahí se ve la catadura del alma de esta mujer y la catadura moral no de belén ro pero por otro lado en el periódico la razón a marina esnal dice que que ha intentado hablar con antonio david que habló con él que fue muy parco en palabras y cuando le pregunto si era cierto esto con con esta en marta riesgo pues antonio david ha dicho hace ya tres meses que anuncié mi separación marina esnal no da más más detalles pero sí que menciona eso y por otro lado también dice marina esnal que ha hablado con el entorno de antonio david flores y ella insisten en que ni olga ni rocío flores sabían nada de esta noticia antonio david se lo ha negado a las dos en todo momento cuenta un familiar en una conversación telefónica con marina esnal la periodista de la razón que ella es muy cercana a la familia flores moreno entonces cabe destacar que rocío flores y marta riesgo también son amigas y que marta riesgo le organizó fue una de las organizadoras del cumpleaños de rocío flores en el que fueron todos sus compañeros de anna rosa y que por cierto rocío flores borró después todas esas fotos de su cumpleaños que a mí me parecían que eran preciosas pero bueno la forma la borró a ella le preguntaron por qué borró esa foto donde salía marta riesgo también una de ellas pero bueno ya dijo que era por cuestiones de la estética la imagen de instagram de su cuenta de instagram entonces aunque están oficialmente separado separado holga siempre ha estado enamorada de antonio david bastante que lo dijo en en allá en honduras en la playa y este era el motivo principal por el que le cuesta pasar página que en el fondo tanto desea pero que le cuesta porque aún está colgada y enamoradísima de antonio david no y lleva meses mal y durante estas fiestas la de navidad aunque la noche buena y la noche vieja la han pasado juntos antonio david ni siquiera ha felicitado a su familia política es decir a la familia de holga a la que por supuesto han estado y quieren muchísimo porque tengo entendido que la familia de holga pues quieren muchísimo a antonio david pero que él no los ha felicitado y hay que recordar que ellos han estado juntos 20 años y que la supuestamente la familia de holga pues está muy decepcionada con antonio david y este ella por supuesto holga ha seguido en la misma línea de guardar silencio y no pronunciarse y ojalá se mantenga así y no le dé el gusto a esta gente de sálvame y de la fábrica de la tele que yo creo y a la misma heredad universal la heredad universal yo me imagino que el fondo está celebrándolo a lo grande en su encierro porque esto desde mi punto de vista es como un logro y un éxito para ella que este matrimonio se haya roto porque como ya te digo en sálvame que todos son enemigos están todos ahí pletóricos bañados en agua de rosas y también se le preguntó a rocío flores una compañera del programa de ana rosa leticia requejo y está rocío flores decía que no sabe ni cómo se encuentra con respecto a este tema y entonces se le pregunta que cómo se encontraba después del bombasa de hoy y dijo rocío flores lo único que le que ha dicho es no lo sé y eso que no sabe cómo se encuentra es decir están todos perdidos porque por más que sea esto es un bombazo no y evidentemente rocío flores no ha profundizado ella subió un history rapidito de su ordenador debe ser que estaba estudiando organizando cosas de su trabajo y no ha dicho nada y no se ha pronunciado pues si conocía esto de que su padre ya estaba viviendo con marta riesco en su apartamento de allí de del norte de madrid y y nada no se sabe de verdad que aquí no se sabe absolutamente nada lo cierto es que de algún modo pues esta gente de sálvame para ellos esto es un éxito están haciendo la tarde gracias a antonio david flores gracias a rocío flores y a holga moreno hay un reportero allí en en málaga que lo ha estado buscando por todos lados hasta dar con él dijeron que ya saben dónde está antonio david flores en este momento ahí en málaga a marta riesco no se le ha visto ni un pelo y además uno de los reporteros de sálvame estaba en la puerta de del bufete abogados de antonio david flores y se ha enterado que el abogado de antonio david flores pues viaja muchísimo por cuestiones de trabajo y lo que quería decir con esto era que simplemente cuando rocío flores decía que su padre estaba en madrid por trabajo por asuntos legales con su abogado pues que su ven la mayoría de las veces ha mentido porque el abogado de antonio david viaja por todos lados es decir que qué hacía antonio david cuando su abogado viajaba que sea en torno de vida en madrid pues mira eso es lo que han querido insinuar y nada este yo sinceramente a mí sí que me ha caído como un jarro de agua fría ojalá y yo creo que la gente tiene que hacer lo que más le convenga en la vida si se ha acabado el amor por lo menos por parte de él pues mira pero yo creo que no era el momento de que esto saliera a la luz más o menos las aguas digamos que estaban un poco calmadas y otra vez digamos que sálvame ha tomado las riendas no de de esta historia de estas movidas como te digo van a pasar toda la tarde hablando de esto no hay más tema hoy de qué hablar sino de que antonio david y marta riesco comparten un piso de ella y que simple y llanamente ya no hay vuelta atrás con olga moreno y me da muchísima tristeza sinceramente con olga porque recuerda las palabras que volga siempre decía antonio david y éste era una mujer que estaba completamente enamoradísima y hoy mismo también lo decía marta lópez que 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 olga siempre le decía eso que se lo ha dicho en las llamadas telefónicas también las veces que se han visto desde que regresó de honduras es decir que como decía en el marina esnal que ella todavía pues tenía esperanzas de devolver a cuanto nada vi pero bueno para mí yo creo que aquí lo lo malo y lo feo es callar yo sé que en un momento dado cuando la revista lectura sacó que se separaban ellos no tenían por qué dar explicaciones porque eso es como entrar al trapo eso es como no tener después potestad para interponer demandas etcétera pero yo creo que era bueno por lo menos antonio david flores en su canal de youtube que en cualquier momento lo dijese para que no nos cayera a todos nosotros esto como una jarra de agua fría y además darle el gustazo a todos los enemigos que tienen y sentado en sálvame el único que está más o menos correcto y muy reservado y educado a la hora de expresarse con este tema es antonio montero y marta lópez pero del resto carmen alcae de kiko hernández chelo garcía cortez lidia maría patiño bueno esos están ahí pasándose lo pipa pipa con esta noticia bueno mi gente bellastro lo que te quería comentar por este vídeo que sé todos los vientos soplan que sí que es cierto que ya olga y antonio david no vuelven que antonio david y marta riesgo son pareja viven juntos muchos en twitter dicen que esto es una treta de sálvame para subir la audiencia aunque sea por hoy pero yo creo que no es así ya marta riesgo se lo ha confirmado antonio montero y y antonio rossi pero también el conde lecchio yo lo noté bastante disgustado porque él decía que más o menos en octubre noviembre marta riesgo siempre le negaba que tuviese una relación cuanto no había y me imagino que estaba siendo prudente pero dice que más o menos en esa época ellos habían tenido una conversación y resulta que a él le había chocado mucho el hecho de que marta riesgo hablara y dijese barbaridades de olga moreno o sea que se refiriese a olga moreno de muy mala forma y esto tiene sentido ahora de que era la amante este celosa no celosa de la esposa de antonio david celosa de la esposa del hombre a que al que ella ama no porque eso es lo que ella le ha dicho a antonio montero que estaba muy enamorada antonio david flores bueno mi gente bella este vídeo se trata de eso de hablar de la noticia del día no ha hablado antonio david no se ha expresado no ha hablado marta riesgo así de verla la cara y que ella lo confirme pero según sus compañeros antonio montero y antonio rossi ellos confirman que han hablado con ella y que ella le ha dicho que sí que que sí pues que ama a antonio david flores y que por lo visto no es ella sola la que está enamorada entonces pues nada señores lo que digo siempre amanecerá y veremos yo insisto en que me da mucha mucha tristeza con olga moreno porque yo creo que ha sido una mujer ejemplar creo que ha sido una esposa que ha estado con él en las buenas y en las malas hay que recordar que este matrimonio han estado 20 años juntos pero 20 años con guerra en tribunales 20 años con guerra con la ex de antonio david flores con en guerras con con la heredera universal y yo creo que eso hace pues mella en los sentimientos y en las relaciones no pero olga moreno ha sido para esos dos hijos de antonio david una 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 madre y por eso se demuestra siempre y en fotos y en palabras que por eso es que esos niños pues adoran a olga moreno como la hacen como lo hacen no porque inclusive había una foto que había subido el club de fan de olga moreno en el que salía david flores con los familiares de olga moreno allí en sevilla y un comentario tonto que leí en twitter era que esto es una provocación subir esa foto de david flores provocación a quien al heredero universal que pasa olímpicamente de los hijos este niño está haciendo su vida y está con seres que lo aman a él porque siempre se ha sabido que la familia de olga moreno quieren a este niño david flores a este hijo de antonio david como un sobrino como un nieto como una persona de la familia de olga no un familiar más entonces bueno esto es lo que hay mi gente bella como te digo siempre si no estás suscrito y te ha gustado este vídeo nunca me habías escuchado pues si te ha gustado puedes suscribirte también puedes este activar la campanita para que youtube te avise si he subido un vídeo y mi gente bella no te olvides de regalarme ese like un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao